Somos los malis de Juliáncito Vali García Me decías te quiero, teniendo tus amores Me decías te amo, teniendo tus amantes Me engañas que me gritan, yo que tanto te amaba Me cambiaste por otro, todo muy sutil Me decías te quiero, teniendo tus amores Me decías te amo, teniendo tus amantes Me engañas que me gritan, yo que tanto te amaba Me cambiaste por otro, todo muy sutil Me decías te quiero, teniendo tus amantes Me decías te amo, teniendo tus amantes Me decías te amo, teniendo tus amantes